Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Ah, pues deme uno Tenga Gracias Al día siguiente Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ahí viene el loco que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir que sí tengo café helado Buenas Buenas, ¿tiene café helado? Sí, le tenemos café helado Ah, pues caliéntelo Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando, ¿a qué el bolo te va a llevar? Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Hermana, ¿jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chibolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica La culo pica Chaylon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Vaya los chocos Papá, papá, compranos chocos Sí, papá Por favor Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está Gracias Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor, le voy a regalar este Muchas gracias, señor Sí Ya me cansé Que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado El que ríe de último ríe mejor Esto me lo puse a favor Me lo puse a favor Que aburrido está Ah, con que Larín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo ¡Larín! ¿Qué? A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado No, hombre, ahí no puede pasar algo Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, 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 no cerres, por favor, Larín Junior Te lo suplico, no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sacame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! ¡Mamá, por qué hiciste eso! La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán ¿Qué me hizo con usted, Cristian? Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito, sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo con una manzana ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente Ahora voy yo con unas uvas Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandilla ¡Ay! Se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan las hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea, que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Ceylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Pincho de hierro! Se terminó la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Igual ya no tenés! ¡No, ya no! ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Démole! ¡Uy, Larín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, Doñita, ¿Vá, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! Y espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? ¡No, no lo he visto! ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! ¡Mientras tanto! ¡Mi amor, te traje esto! ¡Gracias, mi amor! ¡Gente, ya tengo novia! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien Niños, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón, sale la bebida ¿Usted también tiene 10? ¡Sí! Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora ¿Que no tenés ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés Un vestido, dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos Hola, Larín Cinco vestidos ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor La vecinita tiene antojo Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo, hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior Acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante, el alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora No, mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, voy a la boca Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una cojita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está yernito Que elegí en sus pies, yerno Venga, échese talco Gracias, suegra Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tenés que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no me concentraba ¿Qué es a tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo Saladísimo No, hombre, a esto le falta sal hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no, mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Mamá, quiero cereal Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Sí, hijo, ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo Antes Larín, anda a comprar un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé, abuela Gracias, hijito Y aquí está el vuelto Gracias, hijito Ah, pero ahora Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme Tomá mi tarjeta de crédito y compráme una cera en el súper Y te compras de paso algo que querás Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine, papá Aquí está tu cera Gracias, hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 A comer ¿Qué le pasa a Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Estamos borrachas caminando Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga No trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera Ey, ey, ey Sí, sí Dígame Mira, borracho Te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer Es pararte todo el día Aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño Venga a visitar a mi esposa Perfecto Yo de acá no me muevo Perfecto, vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah Pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Que nos está viendo Pase, pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van cinco Que me adentran con el mismo cuento Amor ¿Cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Karin, te traes una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Sí, mamá Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias, hermano De nada, hermana Karin, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí, mamá Yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Ya vine, mamá Acabo de trapear el piso Pobre de ti si lo ensuciaste Lo que no sabe mi mamá Es que soy un saiyajín Yo te dije Ay, me caí Ay, voy a llamar a la policía Alón, 911 ¿Cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente Y hay miles de muertos acá ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien, señor policía Aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hagan miles de muertos Sí, hay miles Miles de muertos acá Bueno, entonces denme su ubicación Para llegar ahorita Ah, estoy aquí en frente del cementerio Y apúrele, oficial Que tengo demasiado miedo Al fin se durmió mi mamá Voy a ver qué encuentro en la refri ¡Bú! Soy un fantasma, Larín Te asusté, ¿verdad, Larín? Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larín, reacciona Larín, reacciona ¿Cuántas veces te he dicho, Larín? Que no tomes gaseosa directo de la botella Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas Que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá Porque lo armé en un año Y en la caja decía De dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Papá ¿Y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo A lo mucho 50 gramos Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? Je, ese pesa dos toneladas Porque anoche ni levantar lo podía Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah, Larín Con que usted se siente estúpido No, señorita Pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver ¿Por qué me lo quité? ¿Cómo? Larín ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá, si me hace llorar Mirá, mirá Miralo No me hace llorar Larín Y por si dudas Me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así O más cebolla Ah, ya sé Tú lo que quieres es que apriete las cebollas Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Ey Larín, ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llamés Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil a calma ni come Yo voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín Que si querías estar bromeando Sigamos bromeando Llega un loco a la cantina Con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza Y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza Y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas Y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas Y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sácalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión para ver los partidos Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! ¡Ay, Larín! Apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco ¡Eso es imposible! Bien, voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares ¡Apostemos pues! ¡Vaya, ya estoy arriba, Larín! ¡Move el bote un poquito a la izquierda! ¡Ahí está bien! ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol ¡Sí, sí, ahorita! ¡No se pudo! ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo ¡Soy un carro! ¡Oye, este cree que es un carro! ¡Sí! ¡Demasiado! Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¿Usted qué hora se subió a mi carro? Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí, esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larry? No, mamá, te lo puedo explicar ¡Mmm, espérate que se dé cuenta tu papá! ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? ¡No, si de tal palo tal astilla! Sí Este chicle da choques eléctricos ¡Mamá, querés un chicle! ¡Papá, querés un chicle! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar hasta el nivel 9! ¡Hermanito! Vaya, niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora ¡El número 4! ¡Y ahora por el 4! ¡Número 5! ¡Y yo siento que me estoy deshidratando! Mejor me voy a tomar un Gatorade ¡Número 6! ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Y ahora por el número 8! ¡Número 9! ¡Por el número 9! ¡Pase el número 10! ¡Terminé! Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? ¡En mi casa! ¡Ay, Larín! Comportate, por favor ¡Sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto! Siento que voy a quedar loca ¡Ah, pero en casa ajena! Buenas tardes ¡Ay, amiga! Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Ah! ¡Soy Spiderman! ¡Papá! ¡Ya lo sé todo! ¡De verdad ya lo sabes todo, hijo! ¡Sí! Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No, papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero ¡Mamá! ¡Ya lo sé todo! ¡De verdad, hijo! ¡Sí! Tomá, hijo Te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá ¡Hoy me fue mejor! ¡Me dieron 40! ¡Hoy le toca, lechero! ¡Lechero! ¡Ya lo sé todo! ¡De verdad ya lo sabes todo! ¡Sí! ¡Ya me lo contaron! ¡Qué alegría, hijo! Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Cuando eres papá soltero y sales con tu novia ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ah, amor! Se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo ¿Allá atrás te puedes ir? ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las pixinas? ¿A las pixinas? ¡No! ¡Vamos al parque de diversiones! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¡Hamburguesas están bien, amor! ¡No! ¡Hamburguesas no! ¡Mejor pizzas! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¡Ja! ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¡Gaseosa! ¡No! ¡Jugo natural mejor! ¿Y eso por qué, hijo? ¡Ah! ¡Es que eso le gusta a la mamá de él! ¡Ay, déjalo! ¡No! ¡Eso no le gusta a mi mamá! ¡Eso le gusta a la otra novia de mi papá! ¡La fitness! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Hermano! ¿Me das pochoclo? ¡No! ¡A mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomitas! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufa! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufa, les digo! ¡Larín! ¿Habías dejado la camiseta afuera? ¡Mamá! ¿Esa es una playera? ¡Una remera! ¡Esa es una polo! ¿Qué es una remera? ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! ¡Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear! ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Que te vas a vivir! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cura la patineta! ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese bóxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en bóxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos, inocencia! Un carro Toyota negro año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! Entren, pues ¡Hola! ¡Ah, besarse querían, ¿verdad? ¡Ay, este sí chinga! Este niño no nos deja en paz ¡Es incómodo! ¡Cuñado, se le salió el pajarito! ¡No, ese pajarito no, cuñado! Sino que este ¡Ah! Yo soy un mago profesional Y ahorita les voy a dar una demostración De lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted, señorita Agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos A la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres, ya! La harina, que no tenés valor De que vayamos al cementerio de noche No, hombre, ahí nos van a asustar ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! Te voy a demostrar que no tengo miedo ¡Sí, sí, vámonos! Mucho, mucho más tarde ¡Hermano, tengo miedo! ¡No tengas miedo, hermano! ¡Ves! ¡Y me dijiste que no tenías miedo! Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un diez por efectos reales ¡Sí! Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Me voy a comer mis papas ¡Hola! La jugadora va a girar bien Cheto Flamingo Para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar Jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Hermanito Encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta Nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No, hermano Es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral Y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé No quiero Dale, hermano Pintalo Pintalo, hermano ¿Qué haces? Que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? ¡Mi mamá! ¡Y apúrense! No, no No vuelva a castigar Sí, mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido! ¡Entra al sótano! Sí, sí, sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor Es que te estaba esperando Uy, qué oscuro está aquí Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? Uy, taquitos Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos Hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente Eso es una señal Que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal Por ahora Ay, qué ganas de ir al baño Tengo Mejor voy a ir ahorita Antes de que me hagan los pantalones Ah, ya estuvo Voy a ir a comer Lariño, no pensás Jalarle la llave al baño ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo Que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo Voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate Jalarle la llave al baño Ay, está bien, mamá Ey, locos Juguemos a que somos mangos Va, pues démosle ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer Es subirnos al palo Y decir que estamos maduros Y nos tiramos Ah, está bien Subámonos, pues Yo estoy maduro Qué divertido está este juego Estoy maduro Ay, me saqué el aire Si yo me tiro Me voy a descalabrar todo Ey, Larín ¿Y vos no te vas a tirar, pues? Sí, tirate No, lo que pasa Es que yo estoy verde Ey, así no era el juego Todos teníamos que estar maduros Yo soy un mago profesional Es más En sus caras Ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora Usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer Ese perrito que tiene en las manos A la cadabra Patas de mesa Que ese perrito Desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito Lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! Usted señor ¿Cuántos años tiene? 70 años A su edad Es muy difícil Que su pajarito Se levante Y se ponga firme Pero con esta varita mágica Lo vamos a poner tan firme Que su esposa Se va a llevar La mejor noche de su vida A la cadabra Al ambrito Que se ponga firme Ese pajarito Me quito el sombrero Con semejante milagro Al primero que sople Le disparo Gente Mi perrita tiene un fetiche Con el caballito Que le regalé Que le da amor En el sillón En la sala Incluso Hasta duerme Con él Y hemos llegado A la conclusión Que ella se siente sola Así que gente Hemos decidido Conseguirle una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally La nueva integrante De la familia Cuando se te moja La tarea Ya me voy para la escuela Mamá Larín Llévate la sombría Que va a llover No hombre Si ni va a llover Mamá Ya viene maestra Larín ¿Y usted por qué viene mojado? Maestra Es que por mi casa Está lloviendo Pero por lo menos Trajo la tarea Si la traje maestra Maestra Se me mojó la tarea Pero que casualidad Que hoy que toca Revisar tareas Se le moja A dirección Que voy a llamar a su mamá Me siento mal mamá Hijo Ya te toca las pastillas Para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes Te estoy diciendo Es por tu bien Que no quiero Mira como está de la tos Tomatela Que es por tu bien Que no quiero mamá Ah no querés No Ah pues ya sé Que voy a hacer Si la ves grande No digas nada Si te la meten Solo respira Si te duele Aguanta Porque una inyección Te puede salvar la vida Mi perrito Es tan inteligente Que si le pido Que me traiga un caballito Me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada Mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah porque el mío Lo pongo a dibujar Y dibuja Dibuje un carrito Eso no es nada Mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah porque al mío Le digo que cocine algo Y lo cocina Cocine pollo frito Eso no es nada Mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah porque el dibujo Que hizo tu perrito El mío lo colorea Listo ya lo coloreé Y la comida Y la comida que hizo tu perrito Mi perrito se la come Mmm que rico Y el caballito que trajo tu perrito Mi perrito le hace el ñaca ñaca Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor y por qué hiciste eso Amor te dije que te iba a proteger Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos 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 Chile Tajín Limón Sal Mango querían pues comamos mango El problema no es cuando entra Sino cuando sale Niños hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra Maestra para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del fuego Más grande se va a hacer Interesante Maestra para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Buenas me da un café Claro con mucho gusto Bueno como este no me está viendo Le voy a robar un pan Ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Hey amigo le voy a hacer magia A ver voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No eso es imposible Bien es más se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire aquí está Wow nunca había visto algo igual Bueno me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este si es metido Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón Amor el día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero Me lo prometes Te lo prometo amor 10 años después Bueno procedemos a taparlo Momento falta algo No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa Claro yo no podía romper la promesa a su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que si Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá que se lo gaste Si no yo me lo sigo gastando aquí Bueno vamos a pasar lista Usted como se llama Larín mi sargento Muy bien Y usted Alfredo mi sargento Perfecto Y usted Aquino Vaya ya estamos en otro lugar Como te llamas Que Aquino Vamos a otro lugar pues Vaya ya estamos en otro lugar Como te llamas Que Aquino Vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya ahora si como te llamas Que Aquino Y cuando me lo vas a decir Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino 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 Y nos toca irnos para otro lugar Ya decime como te llamas Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mi no me gusta para nada Pero es amor Ay no Como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada Y porque estas llorando Amor lo que pasa es que me entró Una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estas bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy que picante esta esto Extraño al harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren que se les haga agua A la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener El pan Ey amigo yo quiero pan Panalero Vendame pan Quiero pan Amigo yo quiero pan Vendame pan Vendame pan Quiero pan amigo Vendame pan Quiero pan amigo Vendame Quiero pan hombre Pan por favor Pan por favor Quiero pan 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 Quiero pan Y que paso amigo Vendame un dólar de pan amigo Fíjese que ya no tengo Se me acabo Hijo de la gran Ay me duele la cabeza Me podes ir a comprar una pastilla Hijo Ay por qué no va él Siempre me manda a mí Hijo vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar papá Hola Aló Lamento informarle que su papá Tuvo un accidente Papá 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 ¿Por qué? Por papá No te vayas Disperta papá Por favor Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar Mañana Amor Cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos Ya no Amor Cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor Cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor Pero ¿A dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé Que cuando éramos jóvenes Tenías dientes Ahora ya no Ey Hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre Yo no ando nada Ni un centavo Ey Miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir Un deseo A cada uno Yo deseo tener Diez mil dólares Gracias Yo quiero Diez mil más que él Gracias Gracias Yo solo quiero tener Un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Bueno Me voy a deshacer De la chancla Quizás le hice Muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla Y esta chancla Que acaso le nacieron Raíces Si no quiere Por las buenas Tiene que querer Por las malas Ni la pulidora Le hizo efecto Vamos a la cuenta De tres Dos Uno Ya Me rindo Es imposible Levantar esa chancla Y mi otra chancla Aquí está Eso es imposible Amor ¿Dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver Encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón amor Es que pensé Que no estabas En la casa Amor ¿Dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver Encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya escuchaste Perdón mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano Del trabajo Y se encuentra Su hijo solo Hijo ¿Dónde está tu mamá? No sé papá Hace como cinco minutos Salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió A llevar la licuadora Ay mi tendejo Ay mi tendejo Niños Por favor Mañana quiero que vengan Con el cabello recortado Sí maestra Al día siguiente Ey yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No hombre Si esta maestra ya ni mira Como ya escuché Que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No No Abran Y esto le espera a ustedes dos Hoy solo falta vos Larín No 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 Abran Policía Policía ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón Por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días Está diciendo De que es una araña Ayer estaba diciendo Que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mi me da miedo Que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo A un gallo Y no a un león Y a una araña? Tengo miedo Porque yo soy la gallina Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones Todos los días Me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones Se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota Que rebalsó el vaso He comprado esto Que es matarrata Para deshacerme de ella Lo que voy a hacer Es lo siguiente Le voy a echar matarrata A este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera Mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón En esta casa Al día siguiente Bueno Ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron Esas ratas Mi hijo Doctor Si Últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal De las tortillas? Ya me voy hijo Y cuidadito Con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete Y son frijoles Ah Las galletas Galletas Siempre mete los hilos En la caja de las galletas Ah Graciosa Es vinagre Hijo Que no estás viendo Que eso es vinagre Perdón mamá Anda limpiate esa camisa Con aquel trapo Que la llenaste de vomito Que no ves Que agarraste el trapo Con lejillas Ay no Nada funciona bien En esta casa Como que si no vivieran En esta casa Que no se fijan Donde están las cosas No ¿Verdad? 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 ¿Verdad?